Un total de 16 países de la región de América Latina han firmado una declaración conjunta con el fin de avanzar hacia una tributación global justa que permita a los gobiernos de América Latina y el Caribe obtener los recursos necesarios para impulsar el crecimiento, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. La firma de este documento ha tenido lugar en Cartagena, Colombia, en el marco de la primera cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa. Dicho evento contó también con la participación de más de 12 organismos internacionales, representantes de la sociedad civil, de la academia y del sector privado. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han sido los países invitados al encuentro. No se descartan nuevas adhesiones en las próximas semanas. Los representantes de los países en la cumbre acordaron crear una plataforma regional que servirá como un espacio para la integración de los ministerios de Finanzas, Economía y Hacienda. Esta proporcionará un foro permanente de diálogo para desarrollar políticas fiscales internacionales y regionales más inclusivas, equitativas, sostenibles y favorables, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. La plataforma también contará con la participación de representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado. Dentro de los temas que podrían ser priorizados para ser propuestos en los escenarios internacionales, se encuentran la tributación ambiental, la progresividad del sistema tributario y la distribución de los poderes tributarios a nivel mundial. En esta tarea estará acompañado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que asumirá la Secretaría Técnica de la Plataforma. Para Noticias 12, Luisa Centeno.